Nunca, nunca antes, al menos en lo que yo tengo uso de razón, un documento del Vaticano había causado tanto revuelo, tanto división, tanta polémica, tanto incluso reacción de los obispos y de los laicos y de los sacerdotes como es este que el Papa Francisco emitió junto con el amigo Tucho, donde se le permitía a las parejas que pecan o a las parejas que viven en situaciones irregulares recibir bendiciones de la Iglesia. Es una lástima que mientras los obispos hispanamericanos, los obispos europeos, dan la bienvenida a esto, los africanos se paren firmes frente al Papa. África está dispuesta a resistir. Curiosamente, lo dijo el Cardenal Roberto Sara, en África es donde la Iglesia está floreciendo, creciendo, la Iglesia es más santa. En África que en estos países primermundistas, países según altamente desarrollados. África dice que resiste, que definitivamente no acompaña al Papa en este camino, en este documento, porque eso, eso no es de Dios. África dice que resiste, que definitivamente no acompaña al Papa. Dicen por acá los romanos, amados hermanos en Cristo, el revuelvo está que arde, la Iglesia está que arde, viene Navidad y la Iglesia está más fragmentada que nunca. Es obvio que el Papa Francisco ha hecho de todo menos gobernar la Iglesia con sabiduría y por las acciones que está cometiendo se puede entender. Hay una gran fractura, muchos están a favor, muchos en contra, pero más está a favor. Hay que ser bien claros, Europa en su gran mayoría ha caído en las garras del Papa. Los obispos americanos, latinoamericanos, hispanos han también hablado en darle buen recibimiento a las órdenes giradas por el Papa. Sin embargo, África dice que no. Curiosamente, como lo decía el Cardenal Roberto Sara, África crece, África va en ascenso, África va hacia arriba, África va a la cumbre, África lleva las mejores estadísticas a día de hoy, de creyentes, de conversiones, de santos, de mártires, de todo. África crece, mientras tanto, mientras tanto Roma y Europa, igual que América, se quedan vacíos, iglesias desgastadas, iglesias viejas, corruptas, por ya saben ustedes quién. Es triste, pero es la verdad, amados hermanos en Cristo, y lo vamos a demostrar a continuación. Los africanos están dispuestos a resistir, y claramente le dicen al Papa, nosotros no te acompañamos en este camino. No se puede. Ya anunciamos ayer que hubo dos conferencias episcopales de África que dijeron no, definitivamente no hay forma de que se haga esto. También la conferencia episcopal de Astenas, no, la diócesis de Astenas de Kazajistán, de Monsignor Atanasio Snyder y su arzobispo, dijeron definitivamente no, prohibimos a los sacerdotes que hagan esto. Ahora se suman al barco también estos obispos más de África. Suma y sigue el caos, confusión e incertidumbre en altísimos, en estos momentos, ¿no? A ver, el caos, confusión e incertidumbre es altísimo en estos momentos. Hace muchas décadas que un documento del Vaticano no generaba tanta división, tanto revuelo en la Iglesia Católica. Los obispos que mencionábamos ayer es, tras el no de los obispos de Malaguay, Zambia y Kazajistán, son los tres de los que ayer hablamos. Una, las dos son conferencias episcopales y Malaguay es conferencia episcopal, Zambia también es conferencia episcopal y Kazajistán son una diócesis. Ahora se suman también los de Nigeria, los de Bini y los de Togo, mientras la mayoría de los episcopados europeos e hispanoamericanos dan la bienvenida a este texto. Son los obispos africanos los que están dispuestos a pararse de pie frente a Roma y frente a sus excentricidades y están dispuestos a librar la batalla campal contra el modernismo. En Nigeria, por ejemplo, es un país donde es habitual, en Nigeria, es un país donde es habitual que cada mes se tienen noticias de privación de libertad y privación de la vida de sacerdotes católicos. Los obispos han emitido una nota muy tajante en la que sostienen que la declaración reitera la enseñanza perenne de la Iglesia Católica sobre el matrimonio como una unión exclusiva, estable e indisoluble entre hombre y mujer. Naturalmente, abierta la generación de la vida y de los hijos y afirma enfáticamente que la Iglesia no tiene el poder de impartir ningún beneficio, ninguna bendición a las uniones que estén fuera de los mandatos de Dios. Según los obispos nigerianos, se invita a los que viven en unión irregular a no perder nunca la esperanza, sino a pedir la gracia de Dios, la misericordia de Dios y a permanecer abiertos siempre a la conversión. Para que puedan recibir bendiciones, tienen que convertirse a nuestro Señor Jesucristo. Es la verdad elemental que se enseña a los católicos. Por tanto, haciendo una lectura escrita estricta de la declaración de la conferencia episcopal en Nigeria, asegura a todos los pueblos de Dios que la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio sigue siendo la misma. Por lo tanto, en la Iglesia no existe y en sus diócesis en particular no existen la posibilidad de bendecir a las uniones diferentes a lo que Dios quiere entre personas, mucho menos entre personas iguales. Estos irían en contra de la ley de Dios, las enseñanzas del magisterio perenne de la Iglesia, las leyes de la misma naturaleza y la sensibilidad cultural de nuestros pueblos. Por lo tanto, queda prohibido y no acompañaremos al Papa en esta en esta acción que él promueve. Toco. Por otro lado, la declaración está lejos de ser una aprobación, validación sacramental de las uniones entre personas iguales. De ninguna manera es un desafío a la enseñanza de la Iglesia sobre este matrimonio, sobre el sobre el matrimonio. Esta declaración no modifica las enseñanzas de la Biblia, de la Iglesia y sobre todo del matrimonio, definiendo por el Concilio Vaticano II y reconocido como una alianza matrimonial por la cual un hombre y una mujer constituyen entre sí una comunidad de toda la vida, ordenada en su carácter natural por el bien de los cónyuges, así como para las generaciones y educación de sus hijos. Los obispos de Toga recuerdan que la enseñanza de la Iglesia es que las relaciones entre personas al estilo de Sodoma son de una forma clara y tajante desordenadas, con depravación grave e intrínsecamente incorrectas y perversas. Asimismo, tal y como recoge el catecismo, las personas con atracciones a ese tipo de prácticas deben ser tratadas con respeto, deben ser tratadas con delicadeza y sobre todo invitarlas a la conversión porque son llamadas a vivir en la castidad en Cristo y a unirse en su sacrificio en la cruz. Por eso, respecto a la bendición de las parejas, los obispos de Togo recuerdan que los sacerdotes se abstienen, les recuerdo a los sacerdotes que se abstengan de dar este tipo de bendiciones porque ellos, como pastores de esas diócesis, no lo permiten. Ni modo, están las cosas marcadas. No hay posibilidad de que tengan bendiciones, según las conferencias episcopales africanas. África se para firme. África no cede ante las presiones del Vaticano. Hay un asunto muy importante, hay que ver la reacción que tendrá el Papa. Habrá represalias contra ellos, no sabemos, o habrá reacciones contra ellos, los van a querer corregir, los van a querer intimidar, manipular, no sabemos. Pero son conferencias episcopales completas. Es una lástima que los americanos, hispanoamericanos, que los europeos, caigan en manos de estos señores y permitan las bendiciones del pecado. Ya lo dijo Roberto Sara. Roberto Sara, por aquí está. Vamos a verlo. Aquí está Roberto Sara. Dice que África va al ascenso, creciendo y principalmente Nigeria, con tanta persecución, con tanta... Aún así ellos crecen y crecen en el amor del Señor, mientras los europeos y los otros nos dejan solos. Esperamos y se sigan sumando más conferencias episcopales. Esperamos, sigan defendiendo la fe más personas, más obispos, prelados. Ojalá y respondan a lo que dijo Strickland, un rotundo no. Vamos a ver qué pasa, las reacciones de Roma. Lo que sí sabemos es que el daño es brutal. Y casi, casi me atrevo a decir que es irreversible este daño. No sabemos a dónde voy a parar. Pero sí hay una muestra muy importante. Se asoma un sisma. Un sisma provocado por el Papa. Y que los africanos son los que llevan la batuta a la resistencia. Velo para que veas. Hay un sisma grande ahí. Porque claramente hay una ruptura con lo que la misma iglesia enseñó. De hecho, hay una ruptura tan marcada que hace dos años el Papa opinaba lo contrario. Él mismo se contradice. Y esto no va a quedar así. Hay un daño brutal, la iglesia sufre. No sabemos dónde va a parar esto, pero las consecuencias son terribles.